Bienvenidos a historias de oficios a través del tiempo. El canal de noticias indica que explora los oficios que han dado forma a nuestra historia y cultura. Hoy nos adentramos en el mundo de la carpintería, una tradición que ha evolucionado desde sus orígenes hasta convertirse en una mezcla de arte y técnica en la actualidad. La carpintería es una de las profesiones más antiguas del mundo. ¿Los primeros registros de madera saben desde cuándo datan? Datan de la prehistoria cuando los humanos utilizaban herramientas rudimentarias para crear utensilios y refugios. A lo largo de los siglos la carpintería ha evolucionado desde las estructuras básicas hasta las complejas obras de arte. Hoy haremos un viaje en el tiempo para explorar el arte y la técnica de la carpintería, desde sus primeros días hasta la era moderna. Prepárense para una fascinante travesía a través de la historia del trabajo en madera. Hola, ¿cómo están? Nuestro viste arranca en la prehistoria donde los primeros seres humanos utilizaban herramientas de piedra para tallar la madera. La carpintería era un oficio tan importante que lo usaban para su supervivencia, creando desde utensilios hasta refugios. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Nos hemos encontrado con hombres prehistóricos! ¡Vamos a preguntarles cómo crearon sus propias herramientas! ¿Cómo estás, eh? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Pueden contarme qué herramientas utilizan? Algunos lugares ¡Pues según está! ¿Iwo puedes contarme a mí? ¡Ay, sé loignas! Para�essir como tú y escucha. Es decir, puedes darme� de viajar ¡Maybe te Christy! ¡Sobreza también tienes manera neta de到 Никいました! dijo que ya está recibiendo una historia ¡Bueno! ¡Muchas gracias! Nos encontramos en el canal, nos estamos viendo Muy interesante el trabajo de nuestra notera También podemos mencionar distintos productos de la carpintería prehistórica ¿No es cierto? Exactamente Como los arcos, las flechas Se realizaban refugios, cabañas Se tallaban las ramas más flexibles y resistentes Y se creaban utensilios, platos, cucharas, morteros Entre otras cosas No nos olvidemos también de las balsas y las embarcaciones En algunos casos la carpintería se usaba para fabricar balsas primitivas Usando troncos amarrados Y Ara nos va a comentar sobre la carpintería en las civilizaciones antiguas Muy buenas, ¿Cómo están? Avancemos con las civilizaciones antiguas Como Egipto y la Mesopotamia Donde la carpintería era una habilidad altamente especializada Donde los carpinteros construían templos y palacios Aquí estamos con un arqueólogo especializado en el tema Hola, ¿Cómo le va? Todo bien Muy bien Estos carpinteros usaban técnicas avanzadas y herramientas especializadas Aunque no teníamos la tecnología moderna Los conocimientos que pudiéramos adquirir Se pudieron transmitir de generación en generación ¿Qué tenemos allí? Estamos haciendo algún descubrimiento Creo que estamos por descubrir algo Creo que estamos por descubrir algo Creo que estamos por descubrir algo Bueno, seguimos con la siguiente sección Trasladamos a la revolución industrial Un periodo de grandes cambios para la carpintería Por la introducción a maquinarias ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien y vos ¿Me querés contar un poco de la carpintería? Bueno, como bien se sabe La revolución industrial aportó significativos avances a la carpintería Hoy, en día Tenemos la sierra circular y la fresadora Que facilitan el trabajo de los carpinteros Y lo hacen mucho más eficiente Buenísimo, muchas gracias Volvemos al canal Hoy la carpintería es una combinación entre tradición y tecnología Los carpinteros utilizan herramientas modernas como las impresoras 3D Mientras siga vivo el arte manual y el trabajo en madera Aquí tenemos una carpintera moderna Hola, mucho gusto ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Bien y vos Me alegro ¿Me decís cómo es tu nombre? Por favor Margarita Quiero mucho Contanos, ¿qué estás haciendo? Estoy realizando una mesita para multifunciones Muy bien ¿Cómo afecta la tecnología en tu trabajo? Yo creo que si nos ponemos a pensar un poco en la visión de la carpintería La tecnología ha traído nuevas posibilidades Porque nos permite crear y diseñar desde páginas web Y después nos trasladamos a lo que son los planos Y nos permiten crear cosas maravillosas Qué buena información que nos trae hoy la carpintera Muchísimas gracias por esta nota Muchas gracias a vos Nos esperamos pronto Muchísimas gracias Nos vemos Desde los primeros días de la humanidad Hasta las innovaciones del presente La carpintería ha recorrido un largo camino Manteniéndose como un arte esencial Y en constante evolución Gracias por acompañarnos En este fascinante viaje a través del tiempo En historias de oficios a través del tiempo Nos vemos en el próximo episodio Síganos por la pantalla de Isvika Muchas gracias